¡Hola, chicas! Bienvenidas un día más al canal. ¿Qué vamos a hacer hoy, Vanessa? ¿Cómo lo explica, digamos? Esta sección de Vanessa y mía se llama Cotillando con Vanessa. ¿Puede ser de Tinder? ¿De lo que sea? Nuestra sección es Cotillando con Vanessa. Cotillando con Vanessa. Sí, también. Fueron las hogueras finales de la isla de las tentaciones. Vamos a comentar un poquito antes de seis meses después. Lo que creemos que puede pasar, que no puede pasar. ¿Va a hacer un deciso de los míos? Sí. Voy de deporte porque ahora me voy a tener. Vale, chicos, no soy una persona que vaya así por el mundo, pero es que tengo media hora y ya está. No pasa nada, la gente puede ir de deporte por la calle. Bueno, no sé. Voy a ir de deporte por la calle, no pasa nada. Que esto se los atreven. Me he maquillado para que no me dejes. Ahora, ¿qué se dijo? Me voy a hacer, voy en chándal, pero maquillada con el puerto. Ahora tiene mucho sentido. Hombre, que no me vean con mi cara real. Bueno, eso, ¿qué estaba diciendo? Ah, que vamos a comentar antes de que sean los seis meses después cómo creemos o cómo no creemos que están las parejas después de ver las hogueras finales. Aunque he de decir... Que... Eh... Estamos grabando. ¿Qué? Me voy. Vale, adiós. Yo pensaba que te había ido. No, quería interrumpiéndose el vídeo. No pasa nada. No, perdí el hilo, chicas. Nos ha interrumpido. Estamos en el trabajo. Pues eso, que vamos a comentar. Ah, que yo ya vi el adelanto. Entonces, para los que vieseis las hogueras, también visteis el adelanto y sabéis más o menos... O sea, que no son spoilers, que lo que vamos a decir se ha visto en la tele. Como puede ser que terminen las parejas. Yo no lo he visto, ¿vale? Vanessa me va a contar también a mí, chicos. Pues yo más o menos he seguido la isla a trompicones, porque soy una persona desequilibrada totalmente. Y no estoy para una cosa. Entonces, los primeros, ¿quiénes son? Alejandro y Laura. Ah, eso lo vi en la tele, se lo vi. Alejandro y Laura. A ver... No sé, es que a mí las Alejandro... ¿Se van juntos o separados de la hoguera? Se van separados, ella se va sola, pero quiere conocer al tentador con el que se lió a Saúl. Aquí tengo que hablar yo, porque estamos así. A mí, Alejandro, no me cae muy mal, tío. ¿Por qué? Porque lo veo, no sé, no lo veo, no sé, no lo veo trigo limpio. Porque está juzgando algo que él ha hecho a su expareja... No, que es... A mí lo que me parece mal de toda esta situación. Y voy a hablar, tú no puedes estar con una pareja y porque le ponga los buenos, de repente decir es que no me sacaba el retiro, es que no sé qué. No lo pongas a pariente. Quiero decir, ¿te ha pasado eso? Cariño, contigo no era feliz. Pero no le pongas a pariente constantemente. No le pongas a tu pareja constantemente. Nena, escúchame una cosa, vamos a partir de una base, ¿vale? O sea, eso es lo que a ti te han enseñado. Es decir, se pasan 24 horas con sus amigas dentro de una casa... Pero si tan madera y tan infelicera, ¿por qué estabas ahí? Pero tú, por ejemplo, tú y yo nos vamos de viaje. Ponte que tienes una pareja. Nos vamos tres semanas, ¿vale? Tú y yo como amigas, tú me vas a hablar de tu pareja, ¿no? O sea, pero con una conversación normal. Sí, pero no voy a decir antes de entrar al programa, es que me quiero casar contigo. Es que es el amor de mi vida y luego otra cosa totalmente diferente. Porque no me cuadra una cosa por la otra. Ya, pero ella da la explicación allí que fuera, pues se pensaba o creía que era la vida que ella quería o que ella... Y que al estar ahí, no estar con él, o sea... ¿Y si no le hubiese cuadrado ningún chico? No lo sé. Claro, es que... No lo sé. Es que... Pero el Saúl está entrado después. Antes, yo no sé, es que no recuerdo. Es que esta, yo creo que pinta de ser la típica chica que va uniendo una relación con otra. Que si no hubiese encontrado a Saúl, seguiría siendo el Alejandro, el amor de su vida, se casaría, yo creo que sí. Bueno, ya está, se van separados. Sí, eso. Y... Ella se va sola, ¿no? Ella se va sola. Y ella quiere conocer al tentador. Pero quiere conocer al tentador. Y yo creo, por lo que se pudo ver un poco así, que sí, que está con él. Pues yo pensaba que no iban a estar juntos el tentador y ella... No lo sé, porque... Yo lo veo como un pan sin sal. Sí que es verdad que sale en el anticipo, sale Alejandro allá peleándose y aparece Saúl. Alejandro lo saluda muy cordialmente. Que eso es lo único bueno que tiene el chico. También es que tiene 30 años, que es muy cordial y muy respetuoso. Eso sí. Y ella le sonríe, entonces ahí hay un algo. Ahí hay un... Pues yo pensaba que... Porque ese chico me parece como un pan sin sal. No, o sea, me parece muy soso también. Como que... Que no... Ni siente ni padece. Entonces pensaba... Estaba haciendo un papel ahí. No sé. Ya veremos. Siguiente pareja. Siguiente pareja. ¿Quién te he dicho que era? Es que yo no la he visto, chicas. Yo vi la primera y mi feo. ¿Quién era? A ver... Ah, la Marina y el Alex. Bueno, eso es como el rosario. La Marina y el Alex se han liado cada uno con uno, ¿no? Sí. ¿Y cómo se va? Marina se va sola. Sí. ¿Y el chico se va con la chica? Y Alex se va con Yaliza, sí. ¿Que se tatúó una Y? Una Y. ¿Que es el friki para la primera semana o dos o tres que conoces a alguien tatuarte una? ¿Esto esto lo ha hecho para hacer daño o porque no están viendo aquí? No, no están viendo la cosa. Esa es la que estás tú para eliminar tatuaje luego. Vengan a mí, me den trabajo. Bueno, él se va con ella. Lo que pase fuera, creo que por lo que vienen adelante, algo pasa entre Yaliza y Alejandro y no están juntos. Pero se llevaba muy bien con Marina. O sea, están los dos en el mismo hospital. Ahora han vuelto ellos dos. Lo veremos. Yo creo que... No. No, que juntos no están. Pero que algo más han tenido. Que ha habido rolletes, sí. Ah, ¿estas no ha sido lo que se ha costado con una yéndose con la otra? No, no. No. Nada, estos no salieron después de la huera. Después de la... Creo que sí. Algo del viaje dicen. Como que en el viaje estuvieron juntos, pero se supone que el Alex ha ido con la Yaliza. Uy, uy, uy. Pero en el adelanto sale como que en el viaje pasaron cositas. Me gustan los seis meses después porque sale toda la mierda. Claro. Pero yo creo que estos, ya te digo, ahora mismo no están juntos, a día de hoy. No. No. En realidad es que ellos entran como muy sin quererse ya, ¿no? Como muy distanciados. Yo es que estos creo que, sinceramente, desde mi punto de vista... Que ellos no estaban juntos. El taladón, a ganar, ni niñitos. O sea, no, porque... Igual estaban juntos, pero no. Pero no estaban juntos. No, porque eso ni estaban enamorados. El serio con la Yaliza estaba el primer día, sino el segundo. ¿Ah, sí? Sí. Tú vienes a tu pareja, mínimo, o hay un ápice de amor. Creo que tenían una relación tóxica, muy tóxica. O sea, ni contigo ni sin ti, pero no estamos enamorados, ¿sabes? Ya, sí, sí, sí. Yo he vivido. Y creo que a día de hoy, sigue lo mismo. Puede ser. Creo, por el punto de vista. Siguiente pareja. Siguiente pareja. Hola, Lidia y el Manuel. Oh, oh. Se me subió el azúcar, más. Ay. Son bonicos. No, son muy páramosos. Esos son los de Cristales, son los del Espejo ese. Sí. Son los únicos que terminan juntos, ¿no? Sí. Ay, qué bonicos, ¿no? El amor, ¿ves este programa? Me da fe en el amor. No. Que hay algunas parejas. Sí, pero no tanto. Yo es que yo soy muy de vomita de corazones cuando estoy enamorada, chica. Y qué te diga. Pues yo. No, ya. Ya le hagan por todas. Así llevo 10 años solteras. Claro. Yo soy muy de vomita de corazones. Bueno, esto ya creo que está, bueno, se vieron juntos y siguen juntos. Sí, confirmamos. Juntos fuera de ver. Sí, delante se ve juntos, felices. Muy sonrientes. Pues mira, yo me alegro porque... A ver, eso sí, la tía me cae genial. O sea, es muy... ¿En lo hay? No. Es muy pitimini, muy piji, muy ñiñiñi. ¿No hay que ver con nosotras? No. Pero es sensata como payasola. Es muy sensata. O sea, todo lo que te dice o todo. Si visteis la hoguera contra las tentadoras, o sea, cómo le habla a la tentadora con un respeto, diciéndole lo que le tiene que decir, pero con un respeto y una que... A mí me encanta la gente que guarda la compostura, tía. Y que sabe decir las cosas como quiere decir. Y a su novio se lo decía porque, claro, él le decía que, es que claro, yo he visto una imagen en la que Miguel te chuperretea hasta la ingle, ¿no? O te ves hasta la ingle y le ponen las imágenes de... Pero era un juego. Y le ponen las imágenes de él haciéndole eso a su tentadora, sin juego, y le dice, me estás queriendo decir que es lo mismo lo que yo he hecho que es lo que tú has hecho. Pero ella lo hizo sin juego a otro tío. Él se lo hizo a ella. No, él se lo hizo a su tentadora, a la Miriam. Los dos solos en una hamaca, comiéndole por aquí, chuperreteándole por aquí, le dice, y tú me estás diciendo a mí, ¿pero la ves? O sea, ¿la ves con un talante? Y tú me estás diciendo a mí que es lo mismo. Sí. Lo que tú has hecho que lo que yo he hecho. Sí, sin perder los magales. O sea. Eso está muy bien. Se ha pago por Lidia. Pues sí. Siguiente pareja. La mejor. ¡Qué circo, qué testáculo! ¿Solo hay cuatro parejas? Sí, porque Elena y David se fueron. Ah, pues de eso quiero hablar yo también. A ver que me cuentes un poco el resumen, que yo esos no... Bueno, ahora te lo cuento porque sale en el adelanto. Sí, sale. Bueno, pues venga, vamos a darle. A mí, tengo que decir, que eso sí que he visto algún capítulo, a mí a Alejandro, este como que me da entrepeliza y... ¿Quién es Alejandro? Ay, Alejandro. Adrián. Adrián. Entre vergüenza ajena y un poco de rabia y... O sea, las caras de... Vi una hoguera que se metía al mar ahí, arrollaba la ola, sin ninguna lágrima, yo no puedo. O sea, no puedo. ¿A ese chico crees que es sincero? No. ¿Lo ves claro? No. No. Sí que es verdad que Noemi es demasiado. O sea, es demasiado. Naomi. Noemi no, Naomi. Es demasiado todo. Pero... ¿Qué de la noche son? Que no sé cómo está con ese chico, es que no lo sé, es que no lo sé, no sé qué le aporta. Y encima... ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? No lo sé, pero es que encima, en una de las hogueras, voy a entender, como que el tío encima chuscando, no duraba ni tres minutos, así, o sea, entonces no sé cómo puede estar con él. Eso a mí me ha pasado, tío, eso es una putada. Porque ni su carácter es de vuelta. Ni que encima le apotra como Dios manda. Ni que encima echa unos polvazos que te cagas, tío, no sé cómo puede estar con él, pero es que ahora resulta que en el adelanto sale, que están juntos. Y no le puede ser. Después de haber hecho cada vez más ultra con el italiano, y eso cómo se supera en una relación. Bueno, pero... Escúchame, eso es el problema de él. Ella salió sola, decidió salir sola, pero es que... No, la óptica. Él quería salir con ella. ¿Qué dices? Sí, y como si no hubiese pasado nada, y ella le dijo que no, porque dice, tú te has besado con una tía. ¡Ah, encima era ella! No, no me voy a salir contigo porque te has besado con una tía. Claro, es que ella hizo el Kama Sutra al ver que su novio ya se había besado con otra y le había puesto los cuernos. Y dijo, ¿sí? ¿Tú me has puesto los cuernos? Pues yo disfruto, claro, y es normal. Y encima el otro la juzgaba porque tú has hecho... Le decía, es que porque me ha dado un peso... ¿Y el otro no chisco con la otra? No, porque no se lee. Ah, que lo intentó. Sí. Entonces, ¿qué estás contando? Y le... Realmente le gustaría haber hecho Kama Sutra, pero no podía. Es que porque yo me di un beso, ¿tú no tenías por qué? ¿Cómo que no? O sea, tú te has dado un beso con otra, yo ya soy libre. Sí, sí, sí. Y me puedo acostar con quien me salga de los huevos. Sí, sí, sí lo digo, sí lo digo, sí. Yo opino igual. O sea, tú a mí me ponen los cuernos, aunque sea un beso. Claro, y ella, pues cuando se decidió ir sola, fue por eso, porque tú ya te has besado con alguien. El napolitano ese solo era sexo, ¿no? Era sexo. Yo no puedo, ¿quién puede estar con un italiano? No lo siento. ¿Alguno habla? Ella se lo dijo, dice, yo me voy sola porque sé que tú ya te has liado con alguien. Yo lo he visto, no te lo voy a poder perdonar. O sea, si veníamos aquí porque yo era celosa, que dame una mochila y tú encima me la has cargado más que lo que ella dice. Cargó más piedras. No esperes que luego encima puedas estar normal. Tío, y también voy a hacer aquí otro inciso, tío, sobre las relaciones. Yo no hablo de la isla de las tentaciones. Tú lo das todo por alguien, ¿no? Estás ahí entregando tu amor, siendo detallista, te cansas porque la otra persona está ahí como que se deja querer pero no te da lo mismo. Y cuando tú cambias la actitud, de repente, como estás mi vida, te quiero cariño, vete a cagar. Cuando yo te estaba dando todo, hijo de puta, cuando yo estaba tirando del carro, estaba tirando sola. Y cuando tú ves que yo no te voy a tirar del carro, de repente, como estás... La gente, pa' vida, cuando sabe que te va a perder, eso es otro. Te veo muy distante. Claro, hijo de puta, es que cuando no lo estaba mirando. Perdón, perdón, perdón. Eso pasa mucho en la vida. ¿Por qué no juega... Porque no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes o hasta que lo vas a perder. Y eso es así. Pues no me da la cadera que flipas. Cuidame mientras estoy yo ahí dándotelo todo. Porque cuando yo ya no te lo estoy dando todo, es porque ya no me sale dártelo. O sea, no es para que tú reacciones. No es un juego. Es que ya no me sale. Si yo soy detallista, yo soy amorosa, yo soy cariñosa, yo estoy siempre pendiente de ti, yo te lo doy todo y me canso de dártelo, no es para que tú me lo des. Porque ya me he cansado de dártelo y no sentir lo mismo. Eso me va a gustar. Pues ahí es cuando se acaban las relaciones o deberían acabarse. Exacto. Porque tú ya lo has dado todo. No quieres estar con esa persona. Porque, tío, si no te valoran cuando... Ya es comodidad. Ya estás con... Si sigues con esa persona, ya es porque... Por comodidad o porque lo... Vámonos de viaje aquí. He mirado este spa. Vete a cagar. Vete a cagar a un pino. O sea, escúchame. De verdad, chicas. Hay que valorar lo que tienes cuando lo tienes. Y cuando te lo estás... Y si no lo tengas, nada. Exacto. Que se las está muy bien. Es que a mí la gente que de repente lo da todo. Cuando tú te has cansado de dar, perdona. Haber dado tu con, te estaba dando yo. Y a él me lo he hecho más fácil. ¿Sabes lo que te digo? Pues nada, los últimos. La Barbie y el Ken, ¿no? Barbie y el Ken. Pues... Estos se fueron... Él se lió con una chica. Y ella no se lió con nadie. No. Y fueron a una hoguera de confrontación. Y él decidió irse con la otra. No, o irse solo. Sí, no. Es que no lo hubo con la otra. Y ella se fue sola. Muy bien, ¿qué dices? ¿Qué ha pasado? Pues... Ella... Se lió con la otra. Por lo que se puede ver en el adelanto... Sí. Ella sigue sola. O sea, ella está sola. Mejor. Bueno. No voy a hacer spoilers. Porque sé cosas. Bueno, vamos a ceñirnos. Pero ella salió sola. Sí. Él salió solo, pero luego vino María. Pero entre medios... O sea, se ve que... Qué asco... Es que yo voy con ese tío. No puedo. Qué asco da ese tío que hasta Sandra Barneda... Barneda. ¿En serio? Se tira. Y se me voy. ¿Quién es? La presentadora. No, no. Pero ¿quién es el tío? El David. Ok. ¿Y le da cosas? Porque se ve que se puso en plan chulezco. En plan... Eh, yo he hecho esto porque tú fuera te has liado con otro tío. O algo así. No sé. No, tú lo has hecho porque te ha cajado otra persona. Que la... Que la... Está se piro. O sea, se piro y dice... Es que no aguanto lo que estás diciendo. Lo que estás haciendo y se puede. Eso, eso, eso. Eso sale en el adelanto. Tengo mogollón de ganas de ver los seis meses después. ¿Eso cuando lo ponen? El lunes se viene. Ah, y eso sí que lo quiero ver. Ah, sí. Me acuerdo yo de mi portátil a casa. A ver, yo no puedo verlo. Es que ayer, chicas, yo quería verles un olvido de portátil. Este es mi vida. Tengo otro portátil y no otro cargador. Da igual, soy así. Estás al seante. Ya te digo yo que estás al seante. ¿Y la habéis seguido con la María esta? Creo que sí. Creo. O si no están juntos de pareja. Están chujando. Porque salían muy sonrientes los dos. Hemos dado pocos detalles, ¿eh? El próximo vídeo me voy a poner yo notas. Voy a hacerme un estudio. Un estudio de que sí, pero tampoco. De caras, de situaciones. Me gustan los detalles. Tú sabes que a mí me gustan los detalles. Que tú puntas una historia en un minuto y yo la conté bien. Tío, ¿tú irías a ver las sensaciones? ¿Yo? ¿Con pareja? Sí. A ver. Ni muerta. Hombre. Tampoco. Creo que lo pasaría fatal. ¿Pues sabes por qué me iría? Porque yo creo que no es algo natural. Tía, no es algo natural. Yo creo que sí, pero ¿por qué? A ver. ¿Por qué te crees que meten los perfiles que meten? O sea, eso está muy buscado, muy rebuscado y muy... Sabes lo que puede pasar. Yo creo que todo el mundo sabía que el David se la iba a pegar a la Elena, que... Hombre, si yo he visto resúmenes de YouTube y todo el mundo decía... Yo, por ejemplo, ves lo de Laura y Alejandro, no me lo esperaba. No sé por qué, cuando empezó, pensaba que iban a acabar el mundo. Y no casar contigo. Y no se lo llevaban, 8 meses. Mucho mes. Bueno, cuantas relaciones, ¿sabes tú qué ha pasado con menos que han tenido hasta hijos? Lo del Alex y la Marina, tres cuartos de lo mismo. Yo creo que ellos ya sabían que ahí iba a haber salseíto cuando hicieron el casting porque se sabe. Igual que saben que la Lidia y el Manuel iban a acabar juntos porque son empalagosos como payos solos. Igual que sabían que la Naomi y el Adrián son los que más salse iban a dar. Porque será... Pero por el caso de ella, ¿no? La Naomi es la hostia y no toques gestos. O sea, si tú no vieses a mí ya era la de la Lidia. ¿Qué haces, tonto? Con la cara tonto. Ah, igual lo veo, chicas. No lo veo ya para el vídeo, pero igual lo veo para verlo. Que llora... ¡Uuuh! Pero que encima llora así. Pero llora sin lágrimas. En la hoguera lloraba. Sí, sí. Pero sin lágrimas, tío. En serio. Sí, sí. Ves hablando que te lo voy a buscar solo para que veas las casas. Las caras. Es que es ahí lo que me pasa a mí, que la gente... Las caras, Juan, las caras. Yo soy muy intensa, ¿vale? En la vida. Entonces, yo las intensidades las entiendo. Pero las falsedades, no. O sea, es una cosa súper intensa. Que cuando estoy bien estoy muy bien, cuando estoy mal estoy muy mal. Soy muy para arriba, muy para abajo. En la relación es igual, ¿eh? Yo te puedo amar con locura o te puedo odiar. Son épocas, ¿vale? Que yo tengo con mis relaciones... Bueno, con mis relaciones. Con las 50 que tengo. Pero las falsedades, no, tío. No puedo con las falsedades. Las falsedades... Pues, nena, el mundo está lleno de gente falsa. No, ya, 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 que me vas a contar. Es lo que más hay. No, ya, 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 que me vas a contar. Hay gente egoísta, hay gente interesada. Ya, 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 que me vas a contar. Ya, ¿sabéis lo que me pasa? Es que a mí me las dan dobladas. Pero los chicos y todo. 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 Si es que yo soy tan inocente que yo cuando me quedé... Sobre mi amiga, mis amigas. Yo cuando me quedé soltera, mi tía, pobrecita que yo vivo sola, en un sitio donde la vivienda está complicada. Y mi tía de la pobre me decía, escúchame, sobrina, tú ten cuidado. A ver si alguien te va a querer por tu piso. Y digo, tita, no valgo tan poco. Mi tía me decía, hay mucha gente interesada y tú eres muy inocente. A ver si te van a querer por lo que tienes. Y digo, tita, a ver, tampoco me quieres. ¿Qué crees que solo valgo para eso? María, solo vale para que se lo saque todo. Pero mi tía preocupadísima. Todo. Preocupadísima reales. Pero claro, como a mí me la meten dobladas, dirían, mi tía, ahora esta tonta va a cogerla uno que no tiene casa. Para vivir gratis. De verdad. Venga, va con los anuncios. Es que la Vanessa no se queda tranquila hasta que no vea la cara. Sí, sí, que es que de las caras. Es que es descojonante. ¿Me apetece a mí ahora entrenar? Yo digo no. ¿La ves? Es que para vosotros como para ellos. O sea, no pesa lo que yo, si no, no se ha llegado a plazos. Esto es una hoguera. Pero es que así todo el rato, todo el rato. Pero tú ves la cara de la otra cuando lo ve así. Como en plan, ¿de qué haces? Es que normal, es que a mí me daría vergüenza ajena, tía. O sea, tú no veo así, me daría vergüenza ajena. No lo sé, supongo. En fin. Chicas, que ya está. Me parto, me parto. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Hay que ver el lunes que viene. El lunes que viene, lo vemos. Eso está interesante. Sí, sí, sí. Lo veré prometido y me haré notas. Bueno, lo podemos ver el martes, ¿vale? La Vanessa estará pensando. Si lo ve, la que me espera a mí de qué raje está. No sé qué nota se quiere apuntar. O sea, hay que hacer un resumen. Hay que hacer un poco pasado. Es un resumen. Lo que me gusta de hablar no tiene precio. Qué muchacho más intenso. Ah, chicas, que nos vemos muy bien pronto en un próximo vídeo. A ver, ¿qué dice la mamá?